Y más que sube espacio. Sí, sí, ese también lo tenía pensado, pero hoy voy a hacer eso. No voy a meterme ahora con todo. El tonel sí que tiene más riesgo que el último. ¿Qué, vas a tirarlo para la carretera? ¿O le das media vuelta? No, me lo coloco. Vale, esto sí que está de edad. Vean, esto ha llegado y otros para mí. A arriba es agua, hija. No te has salido, te lo has tirado muy para arriba. ¿Qué va a hacer? Subirlo, ponerlo así. Lo hago yo cuando le he perdido. O sea, ponerlo así y tirar. Pero tirarlo todo así. Pero le ha salido curvado. Le ha levantado mucho. Es que lo he perdido. Gracias.